¡Hola! En este vídeo te vamos a enseñar cómo hacer un pastel de carne. Le damos las gracias a nuestra abuelita por habernos pasado esta receta. Ingredientes, un kilo de carne de res molida o también puedes usar un kilo de carne de puerco molida o mitad y mitad, dos huevos, dos papas chicas, en este caso nosotros vamos a usar una papa grande, mantequilla para engrasar, verduras, una cebolla chica, cuatro ajos, bueno en este caso nosotros vamos a usar dos porque están grandes, pimienta y sal. Nosotros no tenemos pimienta así que vamos a usar sazonador. Pan molido, una taza de pan molido, pero como nosotros no tenemos pan molido vamos a usar quinoa molida. Ahora vamos a cortar las verduras. Tú puedes usar apio, zanahoria, no tienes que usar las verduras que te venden ya en bolsa congeladas. Ya que pusimos la carne molida en el recipiente vamos a ir poniendo la verdura. esta es la cebolla, la papa, el ajo y una mezcla de verduras. Ya que mezclamos la verdura con la carne molida vamos a mezclar la quinoa molida y el huevo. Mientras estás mezclando agrega sal y pimienta a tu gusto. Mientras estamos mezclando vamos a engrasar el refractario con mantequilla. Para esto te puedes ayudar con una servilleta. Ya que engrasamos así super guau el refractario vamos a ir agregándole la mezcla para poder ir metiéndola al horno de 30 a 40 minutos. Ahora vamos a hornear la mezcla y tenemos que calentar el horno de 180 a 200 celsius. Y así es como quedó nuestro delicioso pastel de carne. Mmm, que rico se ve. Si te gustó este video suscríbete y dale like. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Aplausos!